Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. La autoridad de los productos y alcantarillados hizo un llamado a reducir el consumo de agua potable y no descarta el comienzo de un plan de racionamiento en los próximos días. Félix Alemán con la historia. El sábado estábamos diciendo 10 a 15 días, obviamente han pasado días desde el sábado, así que los días se van reduciendo. No se habla de un pronóstico de mucha lluvia para el mes de mayo. Y peor aún, la proyección es que caerá menos lluvia que lo que tendríamos normalmente en los próximos meses. No se descarta de un racionamiento de agua de 24 horas por sector en la zona metropolitana. Estamos viendo que el nivel de embarce carraízo se está reduciendo aceleradamente, son condiciones bastante atípicas. Para que tengas una idea, el sábado estaban entrando 30 millones de galones al embalse, cuando realmente la planta extrae entre 80 y 90 millones de galones. Y eso pues, lo que significa es que estamos minando el almacenaje, la cantidad de agua que tenemos disponible allí. Lázaro pide a la ciudadanía que colaboren a conservar el agua, pero el llamado se extiende al sector público para que agencias e instituciones utilicen lo menos posible el agua potable. Una advertencia a la fortaleza no fue la excepción. Bueno, yo creo que se deben redoblar los esfuerzos. Esta mañana yo pasé y vi a unos empleados también usando la manguera y les llamé la atención. Y ya hablé con otros empleados aquí para lo mejor. Cuando hagamos el anuncio vamos a decir específicamente, pero estamos hablando de Trujillo Alto, Carolina, Atorrey, Santurce, Cupé y Río Piedras. Y sería en turnos de 24 horas para uno y 24 horas para otro. Félix Alemán, Noticias 24.7 Mientras la reducción de los abastos de agua mantiene preocupada a la ciudadanía, Franca Macho nos dice más en la siguiente historia. Algunos medios de información comienzan a generar niveles de histeria ante la reducción del recurso agua. Para la autoridad de acueductos y alcantarillados, la operación de convertir el agua en potable requiere de la intervención incluso de otras agencias, como el Departamento de Salud. Así ocurrió en el llamado Llenadero de Covadonga, donde la jirafa, tubería que llena los camiones cisterna, tuvo que dejarse abierta para liberar particulados de minerales. Y el camión cisterna hacer un vaciado para nuevamente ser clorinado. Procesos que hay que realizar dentro de las regulaciones. Por otra parte, la ciudadanía ve esto e interpreta como un despilfarro de agua ante el desconocimiento. Aún así, el pueblo se hace sentir en recomendaciones y consejos. Tenemos que tomar prevención ahora, porque se notan ya los lagos bajando y el calor está demasiado también. El superuso del agua, el excesivo uso, indiscriminado, pues eso genera que bajen los embalses. También eso, el cambio de la naturaleza. Usted sabe que el agua es un recurso no renovable. Una vez que se acaba, se acabó. Para el ingeniero Roberto Martínez, es necesario evitar rumores y desinformación para preservar el recurso agua. No es necesario que guardemos agua, no es necesario que empecemos a almacenar en cuanto envase tenemos en nuestras casas. Consuma moderadamente. Desde Trujillo Alto, Fran Camacho, Noticias 24-7, informa. Pasando a otros temas, esperanza para pacientes y controversia para otros. Hoy el país amaneció inmerso en un debate público sobre una orden ejecutiva que da paso al uso medicinal del cannabis. Será el Departamento de Salud el responsable de instrumentar la orden. Mayra Acevedo estuvo allí y nos amplía. En los próximos meses, pacientes con condiciones crónicas de salud pudieran tener un nuevo tratamiento médico derivado del cannabis a su disposición. Así lo explica la Secretaria de Salud, Ana Rius. Hay como 20 enfermedades que están contenidas dentro de los beneficios que causa el cannabis. Las que más conozco, vuelvo y repito, esclerosis múltiple, cáncer, dolor crónico, alzheimer, glaucoma, VIH, SIDA. Su agencia trabaja desde hoy en una enmienda a la Ley de Sustancias Controladas que reclasificaría el cannabis, ingrediente de la marihuana, para la clasificación Control II. Esto permitirá a médicos recetar fármacos con cannabis y que ya están aprobados por la Federal Drug Administration o el FDA. Esto es posible tras una orden ejecutiva firmada ayer por el gobernador y que da al Departamento de Salud tres meses para sentar las reglas y procesos que apliquen. Para elaborar el reglamento local que permitiría ampliar el uso medicinal del cannabis a otras enfermedades más allá del cáncer, se está estudiando de cerca la legislación de California y Washington D.C., la capital federal, donde también se permite el uso medicinal del cannabis y sus derivados. La secretaria aclaró que están en conversaciones con la empresa Q9 y GB Sciences, quienes podrían proveer los medicamentos y hacer estudios con pacientes boricuas. La nueva disposición de salud también tiene sus restricciones. Y esto quiere decir que no se va a usar ni para fumar ni para uso reclacional. Por lo tanto, los modos de aplicación de la marihuana o, perdón, del cannabis medicinal, cannabis medicinal, es vía oral. Serían vía oral o inhalación como los POM de Proventil. Esas serían las dos vías de uso. Mayra Acevedo, Noticias 24.7 Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página, noticias247.pr, y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!